Inmaculada Virgen bendita Inmaculada Virgen bendita Inmaculada Virgen bendita Si tú me pudieras conseguir Ese milagro que solicita Este hijo bueno va a ser feliz Yo te prometo que muchas velitas Y farolitos te enciendo a ti El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran pulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran pulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran pulgor Típico, típico amerindio Suramericano, baila mi folklor De mi corazón Que cuando venga navidad Encontrarán que de la sierra Todo será felicidad En los hogares de la tierra Y que mi música llegue Más allá de la frontera Y que mi música lleve Felicidad a la tierra Típico, típico amerindio Suramericano, baila mi folklor Suramericano, baila mi folklor De mi corazón Que cuando venga navidad Ahora regalo pa' mi negra Todo será felicidad En los hogares de la tierra Y que mi música llegue Más allá de la frontera Y que mi música lleve Felicidad a la tierra Hay tambores en el pagante Navidad no sé Y se oye en allá en el caldera En la noche buena Y tiene el mar un dulce cantar En la navidad Se escuchan miles de voces negras Allá en la caldera Ahí te digo lo que siento Más allá en la caldera Y tiene el mar un dulce cantar En la navidad Se escuchan miles de voces negras Allá en la caldera Bueno lo demás es pa' ti Yo le pido a Dios Estas navidades Mil felicidades A mis familiares Y le ruego a Dios Por la humanidad Gloria en las alturas Y en la tierra Y en la tierra paz Los niños que esperen A los reyes magos Que ellos siempre vienen Con muchos regalos Y en el año nuevo Tan espiritual Todos rogaremos Por eterna paz Cuidado Ramón Cuidado Ramón ¡Eto! ¡Eto! Ay, qué bella es la navidad Ay, cantando, aguinaldo y bailando Ay, qué bella es la navidad Ay, qué bella es la navidad Que pa' casa de Pedro me voy a guarachar Ay, qué bella es la navidad Está para País Fonseca y qué barbaridad Ay, qué bella es la navidad Ay, qué bella es la navidad Y en casa de la Comay Vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo Compadre no se la pierda Ay, qué bella es la navidad Ay, qué bella es la navidad Ay, qué bella es la navidad Saludo a Carlos Colón Saludos a Junior Vázquez Y pa' Manolín Martínez Compadre no se me canse Ay, qué bella es la navidad Que yo me voy pa' Ina Y qué barbaridad Ay, qué bella es la navidad Cuidado a Tierra me llama Maína Y qué barbaridad Oye, pa' que Puerto Rico goce Ay A ver esos mayagüesanos Qué dicen Y que no se me queden los de hormiguero Ahí sí hay salsa, mamá Fulla Fonseca Fulla Fonseca Y me voy pa' Bayamón A comer el chicharrón Ahí una más Oye, con Santo Colón, ¿sabes? Santo Colón, el de Mayagüez ¿Qué pasa? Digo, Zimbajé Digo, Zimbajé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma Pues ha llegado el Redentor Que reine la calma Yo te lo imploro en mi canción ¡Claro que sí! ¡Cuidado que voy! ¡Atrepere! Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Todos los niños de Colombia Alegre cantando van Con tiros y traqui-traqui Porque ha llegado la Navidad Y los aguinaldos que el niño Dios siempre te hará ¡Ajá! ¡Te dije que ajá! Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Gloria a Dios a las alturas Y en la tierra mucha paz Que se acabe ya la guerra Y los problemas de actualidad Que no haya violencia Y que reine siempre la paz ¡Ey! Hasta Miranda y el Yankee Con el May Oye, este es mi recuerdo, ven Cartagena Te saluda el Joe Con treinta ¡Suscríbete al canal! Mira ya tú ves Llegaron las Navidades Y le deseamos mil felicidades China ya tú ves Llegaron las Navidades Y le deseamos mil felicidades Mira ya tú ves Llegaron las Navidades Y le deseamos mil felicidades Mira ya tú ves Mira ya tú ves Llegaron las Navidades Y le deseamos mil felicidades Esta es la sonora Que trae alegría Y felicidades Con sus melodías Mira ya tú ves Llegaron las Navidades Y le deseamos mil felicidades Y le deseamos mil felicidades Un beso Y le deseamos mil felicidades Música Música Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo ¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus charretitas? Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niño no los tuvo Por eso el mundo los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Música Mamá, ¿dónde están los juguetes? Ay, mamá, el niño no los trajo ¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus charretitas? Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niño no los tuvo Por eso el mundo los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Música Anda Panamá, que esto es pa' ti Música Estoy de corazón cantando A la gente panameña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Yo no me puedo olvidar Música De la cordial acogida Que tanto vale mi vida La tengo que recordar Música Y por eso, por eso voy a cantar Música Con mi salsa borinqueña Que de esta manera enseña El gran agradecimiento Que en el corazón yo siento Por la tierra panameña Música Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña La gracia de sus mujeres La gracia de sus mujeres Música Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grato como los placeres Música Pero óyeme, oye Del que bien te quiere Música Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito A la gente panameña Música Estoy de corazón cantando Para la gente panameña A los de Chorrillo y San Miguelito Va esta salsa borinqueña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Y esto es para la chiquita de Betania Digo yo que tienen cara risueña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Para la gente panameña Marañón, la cinco de mayo Carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Música Ave María Panamá Tú sí que tienes salsa Y sabor Música Estoy de corazón cantando Para la gente panameña La leyenda de Ana Yancy De allá que mucho me enseña Esa intia Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Juan Carrete Suelta el gallo Para la gente panameña Oye, ahora hay cobre en Chiriquí Para la gente panameña Pa' los rubios y los cholinos Para la gente panameña Para Panamá, para Panamá Qué buena que está Para la gente panameña Chombito contó a su salsa Para la gente panameña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Para la gente panameña Oye esto tío Lilo Ay Música De parte de Cheo Panamá Feliz Navidad Oye Esta es la nueva generación Los que no venían Han llegado ya Los que no venían Han llegado ya Y los que venían Han quedado atrás Y los que venían Han quedado atrás Los que no venían Han llegado ya Los que no venían Han llegado ya Y los que venían Han quedado atrás Y los que venían Han quedado atrás Cantemos, cantemos Vamos a cantar En esta gran fiesta De la Navidad Y todos De la Navidad Con sinceridad Por un año nuevo De prosperidad Los que no venían Han llegado ya Los que no venían Han llegado ya Y los que venían Han quedado atrás Y los que venían Han quedado atrás Yo, Miqui y Mari Los quiero invitar Para una parranda De la Navidad Y todos contentos Vamos a cantarle A mi Puerto Rico En la Navidad Los que no venían Han llegado ya Los que no venían Han llegado ya Y los que venían Han quedado atrás Y los que venían Han quedado atrás ¡Vamos! ¡Vamos! Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a palantear Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a palantear Si me dan pasteles No me denunciara Porque mami dijo Que me los llevara Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a palantear Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a palantear Si me dan pasteles No me den poquitos Porque en casa somos Ciento veinticento Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a palantear Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a palantear Y que no regresa Pasas de con la playa Y no Soy feliz, soy feliz En la Navidad Alegría quiero ver En la Navidad Soy feliz, soy feliz En la Navidad Alegría quiero ver En la Navidad El año va a terminar Ya lo triste hay que olvidar Porque en el mes de diciembre Todo es felicidad En diciembre soy feliz Y en los otros meses más He dejado mis tristezas Que alegres la Navidad Soy feliz, soy feliz En la Navidad Alegría quiero ver En la Navidad Soy feliz, soy feliz En la Navidad Alegría quiero ver En la Navidad Ay, se acabaron ya mis penas Porque viene Navidad Soy feliz En la Navidad Ay, que para mí ya no hay tristeza Todo es felicidad Soy feliz En la Navidad Ay, que jingle bell Jingle bell Jingle on the way Soy feliz En la Navidad Soy feliz En la Navidad Ay, que soy feliz Soy feliz En la Navidad Soy feliz En la Navidad Ay, que soy feliz Soy feliz Que alegres la Navidad Soy feliz En la Navidad Ay, que para mí ya no hay tristeza Todo es felicidad Soy feliz En la Navidad Ay, que sea feliz Esguida Ay, le, lola, y le, lolea Lola, y lola, y le, lolea Cuando llegue noche buena Me voy pa'cacer Ramón A comer arroz con dulce Y el rabito del lechón Y pasteles bien picantes Como los cocinaflor Mucho turrón alicante Y un buen palito de ron Ay, le, lola, y le, lolea Lola, y lola, y le, lolea Que linda es la Navidad Aquí en mi querida islita Tomándome el rocañita Con el compadre Tomás Y si viene una parranda Nos ponemos a cantar Aquí en mi querida islita Que bella es la Navidad Y en la noche buena me voy emborrachado Con el compadre Tomás Yo me llamo a Ponseca, Ponseca en amor Con el compadre Tomás Y con Junior Valle yo voy a vacilar Con el compadre Tomás Con el compadre Tomás Con el compadre Tomás Yo me voy pa' la fiesta de Titubarao Con el compadre Tomás A bailar aguinaldo y de medio lao Con el compadre Tomás Manolín Martínez ya estoy bien gaseado Con el compadre Tomás Con el compadre Tomás Con el compadre Tomás Por la ribera se ve Arbutos y cocoteros Los negros pescadores En canoas vienen ya Como la andaban hundiendo Sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas Me recuerdan el edén Por todas partes prendidas Estrellitas ya se ve Rema, 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 La fiesta es en un hoyo de diciembre, al solar del triqui-cracky que es sábado su amanecer. Con el ambiente prendido me dan ganas de beber, la pacua que se avecina anuncia la Navidad. Años nuevos se espera que dan ganas de tomar. Toma, toma, tómate el trago Juan, pa' que puedas bailar. Toma, toma, tómate el trago Juan, pa' que puedas bailar. Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales, pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales. Con caretas y bifaces las comparsas vienen ya, desde el golpe de tambora a la jubilita va. Con la batalla de flores el de orden se formó, las carrosas y las reinas alegran el corazón. Baila, baila, bailala con un viajuan, que llegó el carnaval. Baila, baila, bailala con un viajuan, que llegó el carnaval. Baila, 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 bailala con un viajuan, que llegó el carnaval. Presiento con las brisas del verano la presencia de un hermano, que por circunstancias de la vida de mi lado ya se fue. Recuerdo los consejos de mis viejos que a la tumba ya se fueron, y quisiera devolver el tiempo para verlos otra vez. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. Navidad, será que se han ido hacia el cielo. Donde están, quisiera abrazar a mis viejos, y siento miedo, pues los amigos que tanto quiero, este año no han llegado a mi pueblo, para cantar esos versos viejos. Esta brisa y la nostalgia me están matando, en los caminos ya no me encuentro, a los viajeros que van llegando. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. Recuerdo cuando aún era muy niño y no había luces en mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo y son las mismas estrellitas que un día vi Regálame un abrazo, toma hermano, tú que vienes desde lejos Y dale gracias a Dios del cielo porque hoy llegaste aquí Navidad, quisiera abrazarte de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras esta alegría que me causa verte Nunca te marches para tenerte, nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan aquellos que desaparecieron Hoy vio su imagen en mis recuerdos Dios cuánto añoro a la gente mía Navidad, quisiera abrazar a mis viejos ¿Dónde estás? ¿Será que se han ido hacia el cielo? Navidad, qué triste se va el año viejo Para todos los niños del mundo, una feliz Navidad Hagamos la oración de Nochebuena cuando llegue el 24 Para recibir el niño Dios que en esa noche nacerá Navidad, será siempre el más lindo de los niños y el más grande de los hombres Solo bríndale todo tu amor y él siempre te bendecirá Navidad, quisiera abrazar a mis viejos Navidad, me están esperando en el cielo Navidad, qué triste se va el año viejo Navidad, que me dará un regalo nuevo Todas las mañanas veo una ancianita Navidad, muy desesperada Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda Se oye un lamento El tino que hay en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospital Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar!